¿Queréis seguir promocionando esta obra de teatro solamente en Madrid o...? No, no, estamos por... ¿A nivel nacional? ...donde sea, internacional, se hace falta. ¿Internacional? Sí, sí. Miguel, como actor y como director, experiencias previas, ¿desde cuándo te inmiscuyes en este mundo de la actuación? En la actuación llevo como 12 años. O sea, llevo desde que me metí en un grupo de teatro amateur en Alcalá de Henares y ahí empezó todo. Pero luego me metí en Cristina Rota, luego seguí con Chevi Muraday, seguí con directores de... ¿cómo se llama este hombre? José Ramón Fernández, que es un dramaturgo, o sea, con un montón de gente que son premios nacionales y seguí formándome porque creo que el actor tiene que estar siempre engrasado, ¿sabes? Siempre, pues, explorando. ¿Cuándo me metí en la dirección? Cuando dije que quería la obra de mi hermano. Entonces, el año pasado hice un seminario intensivo en Cuarta Pared y ahí decidí que quería dirigir la obra. Y conocí a Nayara en torno a noviembre, ¿no?, del año pasado. En una prueba, en un casting. En un casting, que vinieron 200 mujeres. Y la verdad es que fue la quinta y yo estaba con una amiga y me dijo la amiga cuando se fue a Nayara, que no sé si lo sabes, me dijo, no le digas estas cosas a la actriz, porque todavía tienes que ver a un montón, ¿sabes? Pero desde el primer momento... O sea, que la halagaste mucho. Y tú y yo... Me encantó, me encantó. El casting que hizo fue maravilloso, es una actriz que se le entrega un montón, que te da todo, que siempre tiene una sonrisa en la cara y que... De verdad, ¿sabes? O sea, mírala, ¿sabes? Es encantadora, ¿sabes? Pensando ya. Claro, claro. Además, tuve que hacer yo el casting también. O sea, es un poco raro porque tengo que estar desde fuera, desde dentro, mirando a ver cómo tal y cómo cual. Pero, sin embargo, ella fue maravillosa. Es la primera obra que realizáis juntos. Sí. No será la última, seguramente. Pues seguramente que no. Eso depende de Nayara. Seguramente que no. Por mí, no. No, yo he trabajado muy a gusto. Estoy trabajando muy a gusto con Miguel ahora que estamos en este momento, ¿no? Luego lo hacéis entre vosotros, que hacéis un poco la pelota, ¿vale? No, no somos vosotros. No, muy a gusto porque te da mucha libertad a trabajar tú el personaje. Sí es verdad que cuando ya empiezas con ganas un proyecto y, por ejemplo, en este caso, con un texto, yo lo leí y fue como... Es que no soy yo el personaje, sino que me veía a mí misma representándole y digo, tengo que hacer esto, ¿no? Y, por ejemplo, para la prueba había que aprenderse... Hay un monólogo final que hace el personaje de Cristina y Miguel, oye, pues mandó a aprenderos este párrafo. Yo fui incapaz y llegué con todo el monólogo porque no podía partir eso, ¿no? Ese texto. La única, además. Y luego a partir de ahí, cuando te gusta además el texto, si además trabajas con libertad, pero por otro lado, te está observando y sabe cómo encauzar para que lleguéis a un resultado que todavía tampoco está escrito, ¿no? O sea, como no es como, quiero que llegues aquí, ¿no? Sino que los dos mano a mano, pues vamos creando, ¿no? Y también con mi compañera, obviamente, que estaba antes trabajando. Además, Nayara, eres, además de actriz, también profesora. Sí, 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 soy profesora. Bueno, también trabajo con otra compañía, desde hace ya un tempecito también, con La Rotonera, y compagino con las dos compañías y soy profe de teatro también para educación infantil y primaria. ¿Cuánto tiempo llevas ligada al mundo de la educación? Pues empecé a estudiar, yo creo que en el 2004 o así, terminé el 2008 y pues tuve la suerte de entrar con la compañía esta que os comento de La Ratonera, porque es lo que hablaba Miguel, ¿no? Que es muy importante estar reciclándose. Entonces, cuando de repente tienes la oportunidad que el reciclaje está en las tablas, es bestial. Primero, porque no tienes que invertir dinero y porque es como mejor, más aprendes, ¿no? Y luego me ha llamado la atención porque nosotros también, claro, hemos entrevistado a los del Burdé, la escena, unos amigos nuestros también, y bueno, nos han contado que, o sea, la conclusión que yo les traigo es que en casi todas las obras hay una evolución. O sea, ellos también han observado esa evolución, esa transformación, no sé, ya del personaje. Sí, que está viva la escena. Sí, sí, es verdad. Nunca, nunca he visto yo una representación que sea igual. Nunca. No. Hay veces que está más arriba, que está más abajo, hay veces que los personajes pululan por un lado o por otro, pero siempre está viva, siempre está en mejora, siempre, oye, pues mira esto, las ideas fluyen y no sé, está vivo. Por ejemplo, si a veces tienes la sensación que ha estado baja de energía o que no hemos tenido una escucha realmente muy activa, que hemos ido a tirar texto y a la gente le ha encantado. O al revés, hay veces que sales diciendo, bueno, no, 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 ya, el maxi y todo. Y dicen, oye, fatal, ¿eh? O sea, cada puesta en escena es una experiencia única y repetible, o sea, cada día. Y esa química ya tú habías sentido en el momento del casting que había ese gusto por... Por ella. Claro, por forma de actuar y por ella. Luego, en el escenario, cuando tienes tú que estar a su lado, ¿cómo se logra esa química? Fue, no sé, fue difícil. No difícil porque no fue difícil, pero sí había como tensión, es decir, el primer día me refiero, cuando antes de salir... El ojo pipa, ¿no? El ojo pipa, sí. Y el que se pone nervioso, entonces le ves, claro, el público no lo ve, pero tú que estás cerca, le empiezas a tiritar el ojo y dices, vale, Miguel está nervioso, vamos a seguir. Y entonces, como yo hacía antes el personaje de Jonathan, que es un gigoló y tal y cual, pues yo temblaba mucho porque no es un personaje que me guste demasiado. Sin embargo, con este, como disfruto más, tiene más texto, es más para arriba, para abajo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo del primer día que era como, bueno, vamos a escena, vale, a ver qué va a pasar. Yo te veo muy tranquilo, o sea, no sé cómo irá, pero la experiencia con ella es maravillosa. Es una actriz que da un montón en escena, no solo eso, sino que hay veces que el texto se va y sigue, sigue jugando, sigue improvisando. Lo que le ofrezcas, ella lo recibe. No tiene la cabeza cuadriculada. No, no la tiene. No, pero en escena no la tiene. Bueno, pues, o sea, muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel y Nayara. A vosotros, es un momento muy, muy agradable, de verdad. Nayara Murguialdai. Sí, presente. Miguel Hiron. Habrá que preguntarte de dónde eres. De Bilbao. Muy bien, y Miguel, tú eres de Madrid. Eres madrileño. Muy bien. Miguel Quiroz. Y Nayara Murguialdai. Murguialdai, de Bilbao. De verdad que, pues, muchísima suerte, mucho éxito. Que a partir de septiembre sigan teniendo donde presentar esta obra, Cuerpo Dividido. Estaremos ahí presentes nosotros también. Genialmente. También puede estar con nosotros. Iremos, a lo mejor el próximo domingo tenemos que revisar agenda. Tenemos cita, tenemos cita con vosotros. Sí, sí, estaremos. La sala, recordemos, la sala Bululú. La sala Bululú. En Metro Palos de la Frontera, Línea 3, calle Canarias, sala Bululú. Ahí está, Cuerpo Dividido. Ya lo saben. Para que disfruten de estos dos artistazos. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. A compartir esta experiencia vuestra como artistas y como profesionales, por supuesto, del mundo del arte. Hasta otra.